¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva simulación de la UEFA Champions League Vamos con un partidazo que se espera que sea bastante, bastante chulo Como el Manchester United contra el Sevilla Bueno, evidentemente ya sabéis con qué equipo voy a ir en la simulación Así que si os molan estos vídeos, solo os pido tres cosas Os pido tres, ¿vale? Tres sencillas, fáciles, rápidas Lo primero que me dejes es un buen like, ¿vale? Un buen like ahí del chill Una suscripción con campanita y la tercera Que comentes abajo cuál crees que será tu resultado, tu pronóstico sobre este partido Tenemos varias bajas en el Manchester, no está Ibra, no está Pogba Hay duda de si estará... Tengo la garganta en la mierda, chicos Pero bueno, en cualquier caso, hay duda de si estarán Martial y Ander Herrera que están ahí con molestias Los tenemos en el banquillo, vamos adelante y adelante a ver las animaciones Ahí lo veis, hermanos, Old Trafford, la catedral del fútbol Uno de los estadios más emblemáticos del planeta No hay de los más grandes, no hay de los de mayor capacidad Pero evidentemente, ahí veis que, bueno, las Sheep Bomb Chart donde están Aquí se forjaron muchísimas leyendas, salieron grandes jugadores Y va a ser un auténtico partidazo Chicos, de verdad, en serio, por favor, abajo, mojaros, decir el resultado, goleadores A ver si alguien lo acierta Ya sabéis que yo las simulaciones no están yendo nada, nada desencaminadas Y además, tenéis en el canal de Crax, en el canal de Manu, la simulación del Barça-Chelsea O sea, hice a verla Aquí jugamos contra la consola en dificultad leyenda Allí jugo yo contra Manu Y bueno, no jugamos este pues porque no nos dio tiempo Chicos, ya sabéis, diferencia horaria con México es letal Ahí lo veis, bueno, ahí veis a Lukaku Veis por ahí a Lingard, Alexis Son jugadores que, bueno, pueden marcar la diferencia Ojo, el Sevilla no sé con qué alineación sale Supongo que con la última Ahí veis a Fellaini Pues porque como está lesionado Pogba y se recuperó Fellaini Tiro del Fela con un ritmo importante Y con un peinado un tanto diferente Y, bueno, arriba no tenemos a Ibra Ya sabéis que me mola mucho Ibra Pero tenemos que tirar de Romelu Lukaku Que no lo hace nada mal, ¿vale? No lo hace para nada mal Vamos a ver si nos dicen las alineaciones Vamos a ver si nos dicen los 11 del United Y los 11 del Sevilla Xhose Mourinho con gesto serio Manchester United De Gea, Valencia, Smalley, Bailey, Jaun Fellaini con Matic Mata, Alessis enganchando Lingard y arriba Lukaku Menudo equipazo, hermano Menudo equipazo que tiene el United Y eso que falta Pogba Y eso que falta Herrera Bueno, faltan jugadores Pero, o sea, el equipo IE De lo más pepino que hay en la Premier Ahí se ve Sevilla Rico, Layun Kier Lenglet, Escudero Enzonsi, Pizarro Sarabia, Correa Vázquez Y arriba Ben Yeder No tengo muy claro que pueda jugar Layun Porque en el Oporto creo que jugó Champions En cualquier caso Aquí nos lo pone la consola No vamos a protestar No vamos a apelar a competición Vamos a jugar el partido Y vamos a ver qué se puede sacar de aquí La mueve ya el United La mueve Lukaku Vamos, papá Vamos hoy a tope A muerte Ya sabéis que la consola en leyenda Ojito, eh Ojito que la consola en leyenda No se anda con pijadinas De hecho ya me la recupero Ya me la quito Uy, qué bien Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que esto empieza Esto empieza con salsa No, 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 va a matar Ay, ay, ay Uff La primera, hermano La primera Vamos, Fellaini Vamos, Maruán Vamos, Maruán Eh, Arby 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 Si hago yo eso No me expulsa uno No, no Me expulsa a dos Y a Mourinho a la vez A los tres me expulsa Mira qué entrada, por Dios Venga, va Vamos a mover la pelota Vamos, Bailey Muy blanco, perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, Matich Dale, papá Dale, papá, Lingal Tienes a Juanín Vamos, Juanín Vamos, Mata Ponla bien, por favor Ponla dulce Ponla dulce Romelu Lukaku Menudo centro de Juan Mata Con pierna derecha, hijo Y bueno, es que el remate Contra el palo Contra el portero Y contra el defensa Y Klingo Lollayun Haciendo una especie de Kiko Volador Intentando pectorearle Lo que viene siendo Toda la zona De un patadón, hermano Madre mía Bueno, ya 1-0 1-0 Romelu Lukaku abre la lata Y ahora en Sevilla No le queda otra más Que salir de la cueva Recordamos que la idea Fue 0-0, eh, chicos Y ya la está moviendo el Sevilla Ojito, ojito, ojito Pingo Pingo Pango Con Fela Prueba, prueba, prueba Uff, Fela Inipopo Qué bien, Alessis Qué bien, Alessis Y por qué tiras con la zurda, Alessis Nadie lo entiende Maruang, Maruang Felainazo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Dos palos en la misma jugada Pero por qué siempre tiro el palo Es que, es que, es que Ir a ver la simulación de cracks En serio Y lo entenderéis lo de los palos Y una maldición Tengo una maldición, hermano Tengo la maldición de los palos En serio No oye normal No oye normal Abajo Balón No oye normal Madre mía No se la quita No se la quita nadie Y no se la quita nadie Casi me la mirla Salió pero Me gustó Me gustó el movimiento de Felaini Intentando un taconazo indier Me gustó Me gustó Qué coño y pasa Este juego con los palos Y conmigo, tío En serio A muerte, Lingard Dale, dale, Gas Dale, Gas Tienes a Alessis Claro Wow Soy un parguela De la hostia Hay veces que jugando Contra la consola Pienso que yo online Y que me va a sacar el portero Y no Dale, dale Dale, Lingard Tienes a Lukaku Dale, bestia Dale, bestia parda Me despasecito No me lo puto No me, ¿por qué tira tan suave, tío? Ay, Kevin Lingard Kevin Lingard Le enrosca la máxima Mata Otro palo Otro palo, tío Otro puto palo, tío Otro puto palo y descanso Otro puto palo y descanso Que tengo una maldición, chavales Like si creéis que tengo una maldición con los palos Que van tres en la primera parte Tres palos en la primera parte Tres palos en la primera parte O sea Tres Uno, dos, tres Clicbolo Vamos a por la segunda Vamos a por la segunda sin piedad, hermanos A tope Venga, 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 venga Hola, bien Que tienes ahí a gente alta Vamos, Fela Un risco tú Y saque de puerta Bien, bien, bien Lo intentamos Lo intentamos fuerte Lo intentamos fuerte Entra Nolito por Correa Primer cambio En el equipo de Montella Ojo, eh Y sale Correa Se echa las manos a la vez Entra Nolito ahí con Con ese peinado tan Un peinado bastante Latin lover Diría yo, ¿no? No sé qué opináis De ese peinado No, cuido con Nolito No Uff, de Gea O sea, paradón Paradón de de Gea Paro y otro cambio Entra Roque Mesa Por Guido Pizarro A mí en el FIFA Personalmente me mola La carta, eh O sea, que arriba Bien, pelota Si no pensé Que le habían plumado A la escuadra, eh Si no lo pensé Que no, que no Tenemos algo en la zona Ay, ay, que pase Cuidado en Consorabia Abajo Balón Balón Arby Puerta, eso es Puerta Bien Entra Martial Vale, entra Martial Por Juan Mata Sabéis que Martial Es duda No está confirmado La lesión No está confirmado Que no vaya a estar En Champions Así que lo metemos Entra ahí El brazo con Mou y Mata Bien, buen partido de Mata Nos gustó Una asistencia de Juanín Bien, bien Balones a Lukaku Enroscamos bien Qué bonita, qué bonita Qué bonita es Moulin Oh, se va por poco Darmian Por ya Venga, pues metemos a Darmian Metemos a Darmian Que, por los datos Tiene 5 de pierna mala Juega como lateral izquierdo Siendo diestro Con 5 estrellas de pierna mala Ahí os dejo el dato Vale, hermano No me lo agradezcas No necesitabas saber esta información Pero te la dije igualmente Bien Abres Bien Más por delante Bien Allí Claro Qué bonito Marshall Ema Lukaku, hijo Un poco Bueno ¿Qué? Ah, chaval ¿Qué coño haces ahí, hombre? Tanto Quédate ahí Bugueado Venga Una levantada Y pa' casa Anda, hombre Venga, árbitro Anda Amarillo y gracias Y metemos a Ander Venga, es duda Pero entra Ander Es duda Pero entra Ander Herrera Puede ser que juegue En la realidad Puede ser que no No lo sabemos En cualquier caso Le metemos unos minutinos Mientras vemos que Lukaku tocó valor Puta vida, tío O va el palo O va afuera O va el palo O va afuera Joder Vamos a meter el segundo Que luego no nos va a liar En el 90 y lloremos Y pegan uno Y pa' rico Pita bandas Nuestras, nuestras, nuestras Tienes alesis Esto está muerto Esto está acabado, hermanos Esto está acabado Esto está acabado Esto está acabado Y requete acabado Esto se acabó, chicos Victoria 1-0 In extremis O sea, ida 0-0 En la realidad Y en la simulación Dice que un 1-0 Del United Un 1-0 Gol de Lukaku De cabeza No sé cómo lo veis Si lo veis factible Si lo veis real Si lo veis imposible Tres tiros al palo Varios pares de Rico Alguna de DGA En cualquier caso Un partido muy divertido Un partido muy entretenido Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Si es así Pues compartidlo Con vuestros colegas Mandádselo Dejadme un buen like Suscribidos Comentad abajo Y nos vemos en la próxima simulación En el próximo partido Y eso era roja Eso era roja, hermano Eso era una fucking tarjeta roja Pero como somos el Manchester Pues no nos la echa, ¿sabes? No nos la echa O sea, no le echa Es el rival Interesante cuanto menos Nos vemos en el próximo vídeo Os lo he dicho Nos vemos Si vuelves a decir Nos vemos El opi Foquete Pues ya si eso Te repites más Que la mierda Chao No nos vemos en el próximo vídeo No nos vemos en el próximo vídeo No nos vemos en el próximo vídeo